Por más de tres horas, la fiscal de Nación, Patricia Benavides, se presentó en la comisión de fiscalización que preside Wilson Quispe, donde debía responder por esta denuncia que la implica como presunta líder de una organización criminal enquistada en el Ministerio Público. Ella concurrió con Jorge del Castillo, ex congresista, quien ha señalado que es abogado a Don Noren, frente a los cuestionamientos que también le hicieron algunos miembros del grupo de trabajo en cuanto a que él tiene una investigación en curso por un tema relacionado al caso Lava Jato. Entonces, él se ha defendido de esta manera también diciendo que este es un proceso que ya tuvo hace varios años y que en todo caso él no tiene ningún impedimento para poder asumir la defensa, en este caso a Don Noren, de la fiscal de Nación. Pero volviendo al tema de la propia fiscal, ella ingresó a la sede del edificio Víctor Regulay a la Torre, donde se ha realizado esta sesión que acaba de concluir hace pocos minutos, y mediante un mensaje, algo que ya ella había traído, digamos, ha señalado que no forma parte de ninguna organización criminal, que todo esto que se le atribuye es parte de un complot. También ella ha negado que haya enviado a personal, en este caso a Jaime Villanueva, para tener comunicaciones con congresistas de la República. Recordemos que una audiencia a Villanueva ha señalado que por disposición de la fiscal de Nación se reunió con congresistas de la República. Ella ha rechazado esta afirmación, ¿no? Y ha señalado, por tanto, de que esto es parte de una venganza política. También ha cuestionado la labor de la fiscal Marita Barreto, al señalar que ella no ha cumplido con su función. Es por eso que el 10 de noviembre se tomó la decisión de separarla del equipo de fiscales, y la comunicación se le hizo ver el 11 de noviembre, miren, para lo cual ella pidió dos semanas para continuar en el cargo porque iba a ser galardonada por la detención de Pedro Castillo. Vamos a escuchar extractos de lo que señaló la fiscal de Nación ante la Comisión de Fiscalización. No existe una organización criminal, ni lidero una organización criminal. Por el contrario, he luchado contra el uso político de la función fiscal. En la resolución judicial, la presunta existencia de la organización criminal se basa en unos chats manifiestamente manipulados que no revelan ningún acto delitivo, carentes de fiabilidad probatoria. Pues solo se leen conversaciones y opiniones políticas de una sola persona sin respuesta de su interlocutor. Los chats no revelan ninguna participación mía en algún acto delitivo. Una fiscal incompetente decidió investigarme. Esa es la verdad. Se investiga sin respetar el fuero constitucional que corresponde. Los asesores tenían, eran gerentes de la Fiscalía de la Nación, cuya función, el de señor Villanueva, era de coordinador interinstitucional con los organismos del Estado. El señor Girao era de la parte administrativa del Ministerio Público y el señor Hurtado del tema de la coordinación parlamentaria. Bueno, quien también ha cuestionado la labor de la Junta Nacional de Justicia, que actualmente tiene un proceso contra la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, ha sido su abogado, Jorge del Castillo. Tan igual como señala en el documento en el cual la Fiscal ha pedido que la Junta Nacional de Justicia se inhibe también y declare la nulidad de la resolución que dio inicio a este proceso contra ella, el abogado, Jorge del Castillo, ha señalado que ya un día después de que se emitió esta resolución para iniciar este procedimiento contra la fiscal, había una propuesta de la presidenta de la Junta, de la señora Imelda Tumialán, para que se suspenda en sus funciones, en todas las funciones del cargo dentro del Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación. Esto fue lo que dijo Jorge del Castillo en la sesión de la comisión. Han hecho una intervención, un proceso superfrasco. Denunciaron el 29, el 28, perdón, y el 29 ya tenían la sentencia bajo la firma de la doctora Imelda Tumialán. Yo tengo aquí el cargo con sellos y todo, donde ella pide ya la suspensión, sin haber escuchado, sin haber estudiado un larguísimo expediente, 24 horas, tiene inteligencia artificial suficiente como para llegar a conclusiones adelantadas. Estamos ante un complot, un complot que empieza con la Fiscalía y yo me temo que siga con el Congreso. Bueno, hay que recalcar, compañeros, que durante la sesión también hubieron varias intervenciones de los miembros del Grupo de Trabajo, porque paralelamente a lo que ocurrió hoy día en la Comisión de Fiscalización Personal de la DIVIAC, también un equipo de fiscales, intervino varios despachos congresales. La Comisión Patricia Juárez concretamente dijo que se trataban de 38 oficinas que habían sido intervenidas por personal de la DIVIAC y del Ministerio Público, y por eso también expresó su malestar respecto a esta actuación. Hay que señalar también que todavía no se ha determinado concretamente si es que es por este tipo de casos relacionados a los chats o por otro caso concreto por el cual se ha realizado esta diligencia. Sin embargo, la coincidencia no ha llamado la atención y por eso ha generado también la respuesta por parte de algunos legisladores aquí en el Congreso de la República. Bien, nosotros vamos a dejar este tema porque hay otras informaciones que también vienen por parte de la conducción y volvemos con ustedes en Estudios Centrales.